Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos, claro, en la costanera en la mano que permite ir hacia el norte. Para mostrarles a ustedes el tránsito a esta hora de la mañana, mostrarles también los trabajos que han ido avanzando en esta zona, en esta vía tan utilizada. Ya se lo mostrábamos también en el día miércoles, cómo han ido justamente progresando los trabajos, las obras. Sobre todo le mostrábamos la zona de las veredas y también la misma calle, el pavimento, cómo ha ido quedando. Y atención, porque como se lo contábamos también el día miércoles, habrá cortes en la zona de la rotonda del avión. Usted ya sabe justamente donde se divide la ciudad con el departamento de las Heras y va a haber cortes y desvíos en ese sector por todo un arreglo que se está realizando en la costanera y que ahora va a incluir esa zona de esta alternativa que utilizan todos para ingresar o muchos, para ingresar o para salir de nuestra ciudad capital. Así es que vaya más despacio, recuerde esta información que le estamos dando a esta hora, porque si usted habitualmente utiliza la rotonda del avión, hoy seguramente a partir de las 8, de las 7 y media, seguramente cuando ya lleguen los obreros, va a haber desvíos, demoras. Así es que no diga que no le avisamos, no sé, porque la información nos permite tomar decisiones y hacer las cosas para evitar complicaciones. Fíjense el tránsito, Dani, mirá lo que es. Despacito, de a poco, se va incrementando la cantidad de vehículos aquellos que van hacia el norte. En este caso, la costanera es más elegida para ir hacia el sur, también para aquellos que vienen desde otros departamentos y quieren, por ejemplo, llegar hasta las Heras o hasta la zona del aeropuerto. Vamos a repasar rápidamente la información que nos dan desde la Municipalidad de Capital. Y hay dos semáforos que están funcionando en intermitente, son los mismos del miércoles también, Daniela. San Martín y General Paz, una intersección con mucha circulación vehicular. Semáforo en intermitente. Y Buenos Aires y Montecaseros también en intermitente, a pasar bajando un poco la velocidad en esa zona, mirando hacia los dos costados para evitar incidentes viales. Y rápidamente recordamos las calzadas reducidas. Garibaldi y Federico Moreno. San Juan y Entre Ríos por trabajos de Aizam. San Martín entre Montevideo y San Lorenzo. Barraquero entre San Juan y San Martín. Las inmediaciones de la Plaza España. Y San Martín y Cerú en uno de los costados de la calle San Martín, en el costado oeste de calle San Martín también. Calzada reducida. Le agradecemos a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por la información suministrada. Y hablamos de la percepción del tiempo, Dani. ¿Cómo se siente esta mañana? Fresca, ¿eh? Fresca, fría, te diría. Yo ya con abrigo, con botas. Sí, sí, es más bien fría, exactamente. Yo ya me puse un abriguito. Te decía, botas, inauguré la temporadita de casi invierno. Y es la recomendación que le doy a esta hora de la mañana a la señora, al señor que se está vistiendo, que se está preparando para salir de casa, que tenga en cuenta que está fresca la mañana o fría, mejor dicho, como vos bien los decís. Pero que no se vaya sin escuchar a Fernando Jara, porque tiene una información importante que seguramente va a cambiar un poco la temperatura en la tarde. Porque ya sabemos, además, cuando está despejado y en esta época del año hay mucha amplitud térmica. A esta hora está fresco, frío. Y después, cuando sale el sol, se alivia bastante. Así es que los dejo, por supuesto, con Fernando Jara. Te dejo a vos también, Dani. Y yo me quedo escuchándolo, obviamente.